Simplemente nos vamos a tareas del lado izquierdo Y como podemos ver, se encuentra la tarea que previamente habíamos creado Seleccionamos Y como vemos Podemos agregar un trabajo del lado izquierdo Damos clic Como en ocasiones anteriores nos permite subir un archivo de OneDrive Crear un archivo nuevo Compartir un vínculo a algún sitio web O cargar desde mi dispositivo En esta ocasión vamos a seleccionar cargar desde mi dispositivo Selecciona el archivo que quiero subir Le doy a abrir Y simplemente esperamos a que la barra azul Termine para corroborar que el archivo ha sido subido correctamente Cuando estamos listos de que hemos subido el archivo correcto Simplemente presionamos en entregar Y nos permite deshacer la entrega en caso de que hayamos cometido algún error Como podemos ver, el estatus de la tarea se marca como entregado El archivo de la tarea se llama el archivo de la tarea se marca como entrega en el archivo de la tarea se autorizó actualizada